...en velocidad media, impresionante. ¿Cómo visualizas ese talbre, Horacio? Yo creo que, de la misma manera que hubo errores groseros en el game anterior, no tiene por qué no haberlos en ese talbre. Y si Nicolás lo sabe capitalizar... Para los siguientes audidores son listos para hablar. Gracias. Ojalá. Por favor. Aparte la gente va a dar mucho. Se va a desconcentrar el auxilio. Por favor. Gracias. Que todo es lo fácil. Sí. Por favor. Última fuerza, Nico. Vamos. Me ancha la pelota que cubre. 1 a 0 arriba, más tú. Sí, loco. Hay que capitalizar nada más. Esas boladas que tiene el austriaco. Y te digo si le voy a dejar 0-3 al austriaco. Ganar estos dos puntos de saque. No, no, no. Es una patada al hígado. Gracias. No tengo ni un poco. Por favor. Gracias. 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 Solo pudo encerrar. Y Paul también estaba calandadito. Y Paul también estaba calandadito. Como le cambió jugando con Slice. Matuvo inteligentemente. Para que no tuviera respuesta Kubex. La bandana de Amayo. Y la ventaja es de 4 a 2 para tirar en este title. Y la verdad nos gustaría mucho el saque para afuera ahora. El saque con Slice para afuera. Ese mismo que le pedimos a Paul. Para cerrar el partido. No se ha movido nadie en la media luna. Usted también en casa nos acompaña y lo sentimos. En cndeportes.cl también. Estamos todos comprometidos con el Nico. En otro momento que puede ser histórico. Vamos Nico, vamos Chile que se puede. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Por favor, por favor, gracias. Por favor, gracias. Por favor, gracias. Gracias. Mi loca se cayó de la fila. Por eso la risa del público. Gracias. 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 Llega la valla de subir el Nico. Se le va larga la pelota Cubes. Y es otro punto de partido para Nicolás Masú. Es otro punto de partido y de confrontación para permanecer en el grupo mundial. Servicio para el Nico. Anda a buscarlo Nico. Te voy a decir, cuando lo tenía no lo fue a buscar. Es ahora, eh. Un poquitito más de fuerza. Gracias. No damos más, ni la gente en la tribuna, ni nosotros aquí en la cabina de transmisión. Nos sostiene la garra, el empuje y el tenis del Nico. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver si se puede. Arriba a buscarla. Vamos. 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 Vamos a ver, la llena de emoción. Vamos, la llena de emoción. Vamos, la Lidia, la Alemania de María en el corazón de la patria para todo Chile este regalo fantástico justamente en esta mesa y otra vez nos dio el Nico Mazur como tantas otras veces el viejo querido Mazur que me da una atribución para que el Nico le hable a toda la gente Pato, Pato, démosle el micrófono a Nicolás nos vamos a jugar a una atribución acá con Patricio González gentilmente, que tiene el micrófono el audio para que hable a todo el público de la media luna de Rancagua, Nicolás con todo el equipo estoy llevando todo el equipo el Nico a ver, a ver quería quería decirles que si no hay un apoyo de ustedes no hubiera ganado porque estaba rata mira, lo único que les puedo decir que nosotros con Paul y con el equipo teníamos no nos tenían mucha fe nos dieron que no nos vio que era muy muy difícil que ganáramos yo creo que en la vida nada de imposible ni una duda nada de imposible y y gracias a Paul lo único que les puedo decir que se pasaron estos tres días nos apoyaron de la mejor forma y lo sentí como mi mejor ejemplo también hay que agradecer a todas las personas ya va a haber momento para hablar va a haber momento para solucionar nuestros problemas esta semana a su sitio llegamos con bastantes problemas pero están ido solucionando somos personas adultas nosotros queremos lo mejor para el tenis sireno queremos estar todos unidos el tenis le ha entregado lo mejor a esto y nada más que agradecer a Hans Zuleta el equipo técnico no puedo nombrar a todos pero todos me ayudaron y ayudaron al equipo para estar en esta situación y esperar que nos toquen Chile que hay un mundial que puede ganar gracias por todo que les vaya increíble las palabras del Nico Masu un buen chileno además por cierto está realmente cauto vio todo desde la mitad del segundo que está dando 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 con muy poco adentro Fernando Horacio Fernando Horacio dame un segundo Nico más allá más allá de la gente de la medialuna hay mucha audiencia en este momento pasada las 2 de la mañana Nicolás que es el centro que quiere escuchar pasar casi 2 de la mañana la verdad que no sé si era el nervio pero desde el tercer juego se me contrasuró la pierna derecha del cuadro desde el tercer juego no estoy bien avanzada y me conté no podía me estaba muy bien y se me contrasuró cada vez más cada vez más después me cansé después me un segundo aire pero pude que no fallaba una y me tenía un poco de lado a lado y no se vio ganar así es difícil después de perder tres puntos también más buena el viernes del activo no me ha enviado nunca bueno Nico muchas gracias de descansar y más en un minuto más vamos a estar contigo también en Zoom Deportivo que el Sabino está esperando estar en directo contigo muchas gracias a todos ahí está Nicolás Mazú el protagonista sin duda de esta jornada acá en Ranzagua claro que si nosotros cerramos rápidamente yo lo dije en la emoción del relato y quiero mantener lo que yo digo yo digo reconozcan al Nico como un héroe deportivo pero reconozcanlo en serio porque después cierre un par de partidos en el circuito y viene la crisis y viene si tiene el desgusto al revés por favor no Nico cinco horas diez minutos te felicito un genio lo que yo digo es el mejor deportista puede ser que Fernando se lo disputa también porque Fernando tiene muchos méritos pero por qué comparan todo el tiempo a eso voy a Fernando o el Chino o Zamorano o el Nico disfrútenlo son buenos todos exactamente a eso voy eso que hizo el Nico seguramente lo inscribe entre los mejores deportistas de toda la historia cuántos pueden correr con el corazón como lo hizo por cinco horas diez minutos rompió todos los récords de Copa Davis y lo rompió ganando vaya novedad estaba más suelda la cancha vamos Chile vamos Chile un fin de semana maravilloso ve a sus Horacio gracias por acompañarnos tantas horas y digámoslo juntos viva Chile chau buena noche chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.